hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paper mario el rey del origami la última vez nos quedamos que estábamos buscando un montón de toads para poder abrir la pista para el enemigo del templo champi pero no sabemos cómo encontrarlos entonces ya me di una pequeña vuelta para tratar de ver dónde los podemos encontrar y me parece que es donde están los sarcófagos entonces vamos a ver qué ocurre entonces, me parece que es por aquí ahí te vas uno y por acá me gusta tener otro ¡Suscríbete! 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 Y la otra es parte de este acertijo Que dice Para despertar la luna y empujar el sol La fuerza de decirles es usar tercera la izquierda es usar el sol Entonces... Es... Creo que este de acá Correcto Muy bien Mario ¿Tienes madera del arqueólogo? No lo creo, pero bueno Es por decir ¡Ajá! Una estrella ¡No me la escen 우리가 que no es más! ¡Suscríbete! Ahora jajaja ¡Suscríbete! 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 Ok Ok, vengan conmigo, chicos Listo Ya tenemos 40 Toads Mátalo conmigo, vamos a ver qué pasará en la pista de baile Vamos a guardar primero Y vamos a la pista de baile No, creo que hay que decirle al muchacho Tres eficientes Toads, perfecto Vamos a llevarlos a la pista de baile y veremos qué pasa Arriba ese público, soy DJ Toad y les voy a poner el último éxito, en casa de alguien Al menos es música, todos a la pista junto a los tipos sin cara Y nuestro artista invitado al frente, Mario Vamos a ver el video Vamos a ver, voy a ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta! ¡Así, así, así! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ver de lo que le hiciste en las caras! ¿Se las perforaste para que bailen contigo? ¡Hay que ser cruel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podríamos seguir en el ritmo? Anda, vamos a bailar Te voy a enseñar cómo se hace, vamos ¿Qué? ay mario, ¿qué te hicieron en la cara? ¿Qué? ¿Qué? Un momento Un momento ¡No! Esto no me gusta, hoy en uno, a ver si miras por donde empiezas, un día que estos te vas a caer ¿Qué? 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 Esto no me gusta, voy a poder usar esto, vamos a ver No, pero no se puede por aquí No, no puedo entrar No, no me gusta, voy a ponerlo ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no sirve para nada. Ah, ¿qué es eso? Ah, es la cara. ¿Qué es eso? Parece una cara. Mario, es tu cara. Mira, el pez se perforó está en el suelo. Ay, no quiero pasar el que queréis este IP sin mostacho. Rápido, tienes que recuperarla. Tres malvents. Ok. No, me equivoqué. 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 Ahí está. No, me equivoqué. Ah, en un momento vamos a hacer. Ok. Ok, ya. Ok, a ver. Vamos a ver. Ok, vamos. No, pero va a quedar bien poblado. Ah. Vamos a ver la. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah! Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! creo que ya está ya estamos listos ok, entonces aquí se puede nacer Vamos a ver No, le quité a su cubierta Con los brazos desplegables se fue derrotado ¿Por qué me tenían que cortar la inspiración con la adrenalina que tenía? Yo me despido, pero la música disco siempre estará entre vosotros Comienza la cuota regresiva Tres, dos, uno Todas las caras, ¿no? Sí ¿Qué son las escenas de Serpentino? La música salvavidas No estuvo tan complicado No, el del Fénix sí me molesto bastante Ya lo teníamos eliminado ¿No debemos ponerle a la Serpentina? Sí, tierras ¡Se fue! Quedan dos o tres Dos nada más Pensé que faltaban tres Pero son seis mundos Son seis tuberías Que extraño ¿Qué es eso? ¡Ah, es el sol! Con razón era la Vuelve a estar calurosísimo Felicidades, Serpentina Amarilla Eliminada Te cabe más confeti Excelente Genial, una Serpentina menos Gracias por su ayuda, profesor La Serpentina Amarilla es historia Muchísimas gracias por dar la cara Por nosotros, Mario El sol vuelve a abrazar esta región ¡Viva! La fiesta continúa en Ciudad Champi Que no pare Se me olvidó lo que te iba a decir Ah, sí, gracias por recuperar mi cara Mario Brutal Brutal Gracias por tu ayuda Pasa a verme cuando quieras al hotel Que las vendas de la mami están a mitad de precio Es broma Pero sí estaré ahí Junto a la piscina Nos vemos al hotel Que siga la fiesta Ok Bueno Terminamos aquí La misión de la tercera Serpentina Estaremos pendiente Que nos falta Hay seis tuberías De viajes rápidos O a la billetoff Entonces Sigo sin saber Por qué hay tanto Pero bueno Revisaremos después Eh Busquen, suscriban, gusten, etc Eh Cuídense Hasta luego